Bien, y la madrugada de este lunes, Talca, luego de un mes, salió de cuarentena. Sin embargo, las autoridades locales han solicitado a la ciudadanía no relajar los protocolos sanitarios. Y para hablar sobre este tema, estamos con el alcalde de la comuna, Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes, Precio. A gusto de saludarle. ¿Cómo comenzó la jornada? ¿La semana y más todavía después de salir de la cuarentena? Bueno, mire, nosotros tuvimos un mes bastante complejo, llegamos a tener 575 casos activos, y eso obviamente hizo que estuviéramos en cuarentena total, en fase 1. Y fue disminuyendo significativamente, hoy día tenemos 373 casos activos, y también ha disminuido un poco la tasa de ocupación de las camas UCI, que eso también es un indicador importante para poder ascender de fase. Pero todavía sentimos que tenemos una cantidad importante de contagios, y por eso creemos que se hace indispensable seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado, todas las medidas de precaución. Y estamos avanzando fuertemente también en el proceso de vacunación, que pensamos y sentimos como el resto del país, que ahí es donde se va a ver una luz de esperanza, y por eso mientras no tengamos un 100% de cobertura vacunada en nuestra comuna, obviamente hay que mantener todas las medidas, no solamente restrictivas, sino que también de precaución. ¿Qué es lo que incidió para tomar esta decisión, creo usted, que llevaban un mes? Porque se dice que la situación sigue siendo crítica, sanitariamente hablando, con el número de contagios. Es lo mismo porque este acuerdo previo en que aquellas comunas que llevaban un mes de cuarentena debiesen salir para echar un poco, andar la economía por una parte, pero además empezar a tener en cuenta del autocuidado, más allá de que las cuarentenas a veces nos surten todo el efecto que se requiere. Bueno, lo que se nos informa por parte de la autoridad sanitaria, que por un lado está la cantidad de casos activos y la tasa de ocupación de las camas UCI, también desde el hospital regional, desde los servicios de hospitalización, pero también la tasa de positividad había disminuido significativamente. Y eso es lo que en el caso nos informa que se tomó como parámetros para tomar esta decisión. Y nos parece bien porque nos permite, obviamente, reactivar algunos sectores de nuestra economía. Pero el nivel de contagios sigue siendo preocupante y alertante también. Por eso creemos, y el mensaje siempre de nuestra comunidad, es a generar el autocuidado y no exponernos innecesariamente. Mire, la cuarentena total golpea duramente desde el punto de vista social a muchos vecinos, sobre todo a los emprendedores, a los que ejercen el comercio, y también que trabajan y los ingresos los obtienen producto del tabaco el día a día. Pero obviamente, durante todo este año, nosotros hemos... O sea, ha prevalecido el tema de la salud y proteger la vida de las personas. Nosotros no habíamos tenido cuarentena total. Lo más cercano había sido fase 2. Ah, fase 2. Durante todo, desde que parte de la pandemia, nos habíamos logrado sobrellevar colectivamente esta situación tan crítica. Pero las fiestas de final de año, los trabajos agrícolas, eso yo siento que detonaron y gatillaron entrar en este contagio masivo, que superó los 500 casos activos, también aumentó significativamente la tasa de ocupación de cama UCI y también el porcentaje de positividad. Entonces, nosotros, bueno, no miramos con malos ojos, porque en definitiva mantenemos la cuarentena de fin de semana, que es donde hay más espacios de ocio, y también pueden generar mayores focos de contagio, pero también durante la semana nosotros creemos que tenemos que tratar de tener controlada la circulación de nuestros vecinos. Han habido medidas restrictivas como restricciones vehiculares para evitar la circulación innecesaria de nuestros vecinos. Así es que esperamos lograr mantener estas medidas de alguna manera restrictivas desde el punto de vista de la conciencia colectiva, ya que no está la medida coercitiva de la cuarentena total para poder mantener los contagios activos y ojalá poder disminuirlo. A un año de la pandemia un poco más, alcalde, ¿qué balance hace usted del efecto concreto que tienen las cuarentenas en las distintas zonas del país? Bueno, la verdad es que ha sido un año muy duro, muy duro, muy difícil, y no sé, yo creo que no solamente en nuestra ciudad, en el país, en el mundo entero, ya la población está agotada, está cansada, los confinamientos totales sabemos que producen un trastorno importante. También ha habido un costo social muy alto, nosotros hemos tenido que implementar comedores solidarios donde damos cobertura a más de 15.000 vecinos diarios. También hemos implementado panadería solidaria para ir en ayuda y apoyo a los vecinos que lo están pasando mal. Así es que ha sido un año bastante difícil, y no me cabe duda que toda la población de los distintos rangos etarios están bastante agotadas con esto. Pero el balance es que es un año que hay que superar con un trabajo colectivo. Hoy día nosotros vemos un proceso de vacunación que en su primera etapa ha sido muy exitoso. Hoy día surgió algunos inconvenientes, pero ha sido muy exitoso, y eso yo creo que se ha generado producto del trabajo en conjunto, mancomunado, entre el gobierno central, los municipios y también la población. Y cuando eso ocurre, obviamente siempre los resultados van a ser positivos. Por eso creemos que se hace necesario avanzar en este proceso de vacunación para poder recuperar una normalidad, lo más cercano a lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Y ese proceso cómo ha estado de la vacunación? Y se lo pregunto porque, como se viene marzo y había muchos establecimientos ocupándose como centros de vacunación, alcalde, no sé si en su comuna también, se van a tener que ir desocupando, o se va llevando de manera fluida, atendiendo también a que deben prepararse algunos establecimientos. Bueno, nosotros dispusimos de... Tenemos 12 centros de atención primaria, destinamos 40 vehículos para realizar la vacunación de los adultos mayores, mayores de 65 en sus domicilios, con un despedir de 120 funcionarios, y destinamos 9 establecimientos, 9 de 48. Nosotros somos la segunda comuna con mayor educación pública en el país, después de Antofagasta. Pero nosotros durante los meses de noviembre y diciembre realizamos conversatorios con nuestras comunidades, consejos escolares, y realizamos una consulta a las familias de la educación pública. Y ahí la respuesta, en su mayoría, más del 55%, es que no estaban por un retorno a clases, tampoco semipresencial. Un porcentaje menor, alrededor de un 40, 80 y tantos por ciento, quería la solución mixta, y ya muy minoritario, bajo el 10%, optada por las clases presenciales. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión, y así lo hemos hecho ver a las autoridades regionales, locales de la educación, en no retornar presencialmente durante el mes de marzo. Vamos a ver las particularidades, los niños con necesidad de educariedad especial, los alumnos PIE, tenemos dos escuelas especiales también, y también está la problemática de la educación prebásica, donde los padres tienen que trabajar y no tienen que dejar a su hijo. Esas particularidades las vamos a atender y vamos a ver cómo las enfrentamos, pero hemos resuelto, mientras no avancemos en el proceso de vacunación, porque algunos decían con el proceso de vacunación de los profesores y asistentes de la educación, que ha resuelto. Bueno, estamos en la primera etapa todavía, la segunda dosis va a ser a fines de marzo. Pero nosotros también hicimos una encuesta de movilidad, y fíjese que el 60% de nuestros alumnos, nosotros tenemos 22.000 alumnos, el 60% se moviliza en transporte público, un 30% se moviliza en transporte escolar, y el resto lo hace en transporte privado o otro medio de transporte. Entonces, no es solamente el tema de los profesores, no es solamente los asistentes de la educación, tenemos que ver el sistema completo. Así es que yo creo que se está avanzando positivamente con el proceso de vacunación, hay que valorarlo y reconocerlo, y creemos que ese proceso, si se hace todo bien en marcha, como lo estamos haciendo hasta el momento, durante los meses de abril-mayo, debiese estar resuelto un porcentaje importante de la población vacunada, y ahí ya el retorno a clase va a ser mucho más fácil de realizar. Y obviamente, con movilidad, mixto, hasta llegar a un sistema presencial, que no me cabe duda que el segundo semestre va a ser así. Y para terminar, alcalde, usted se vacunó, ¿y cuáles son los criterios que están ocupando en el municipio para vacunar a asesores, por ejemplo, o trabajadores del mismo? Bueno, nosotros respetamos todo el proceso de vacunación, se nos han ido dando alineamientos, se nos han ido dando alineamientos, y nosotros hemos respetado esos procesos. Con los profesores, quizás tuvimos algún problema al comienzo, porque se nos dijo que se iba a vacunar al 100%, después solamente los mayores de 60 años, pero eso lo corregimos al poco andar. Yo me acabo de vacunar, nosotros como funcionarios públicos, estábamos dentro de los grupos priorizados también a nivel ministerial, y bueno, hemos sido respetuosos de eso, lo que nosotros sí le hemos planteado al ministerio, es que hoy día tenemos capacidad logística para avanzar con celeridad, dentro de los rangos ya definidos como prioritarios. O sea, nosotros hoy día estamos trabajando con 10.000 personas, con 10.000 vacunas, y eso nosotros tenemos la capacidad logística de desarrollarlo en 3, 4 días, y hoy día con la programación se dilata mucho, entonces nosotros sentimos que esto debiese tener sentido de urgencia, y eso es lo que estamos pidiendo al ministerio, que se flexibilice. Bien, alcalde, muchísimas gracias por haber conversado con CNN, que tenga buena semana. Muy buen día, Fede, gusto saludarla. Hasta pronto.